youtube es una de las plataformas de vídeo más populares del mundo con miles y miles de personas que entran a consumir contenido de entretenimiento de noticias de música entre un sinfín de cosas pero como en todo siempre hay algo que es oscuro y como yo le llamo inquietante pues lo creas o no hay vídeos que a pesar de no encontrarse con facilidad por cómo opera la plataforma son un poco raros perturbadores o tétricos y tal vez lo que sientas al verlos no sea miedo o terror como tal pero definitivamente sientes una sensación muy rara como si estos vídeos ocultarán algo escalofriante detrás de su producción y vaya que muchas veces es cierto así que aquí te presento cuatro vídeos de youtube que no podrás ver antes de dormir comencemos de este vídeo no puedo decir mucho además ya he hablado con anterioridad en otro vídeo que por cierto si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en la tarjeta el nombre del vídeo es titulado laut de valentín elizalde primero comencemos a introducir contexto para los que no sepan seguramente has escuchado el término corrido un género musical que últimamente se ha popularizado mucho más que nada por este sujeto que ves aquí pero déjame decirte que los corridos llevan existiendo desde hace mucho tiempo obviamente sonando diferente que lo que se escucha en la actualidad uno de los exponentes más sonados en aquellos tiempos era valentín elizalde como muchos otros lo conocen el gallo de oro su música como todo artista que canta corridos tenía letras que bueno hacían referencia a el crimen organizado y lamentablemente fue precisamente esta cuestión lo que no sólo acabó con la carrera de valentín sino también con su vida si elizalde falleció no profundizaremos su muerte y no tocaremos el tema a profundidad al menos no en este vídeo lo que sí es de que fue algo que causó revuelo algo de lo que más se recuerda de ello fue un vídeo grabado en una morgue con el cuerpo de valentín y claro no es necesario hablar mucho ya que con saber el título del vídeo sabes de lo que va a tratar lo oscuro no es sólo el hecho en sí sino también algunas cosas extrañas y perturbadoras que se captaron como que valentín cuando se le empieza a ser tratado sonríe una sonrisa muy macabra si me lo preguntan y curiosamente mientras es grabado se puede escuchar de fondo música de él definitivamente uno de los vídeos con más polémica en aquellos años y más populares es algo fuerte aunque lo puedes encontrar en youtube eso sí bajo tu propio riesgo puesto 4 este vídeo vaya que si es inquietante aunque no toque temas paranormales si llega a dar una sensación de inquietud incluso terror el vídeo es conocido como transfiguración una obra hecha por oliver zagasan que es la persona que aparece en el clip en el vídeo se muestra a oliver maquillándose con pintura blanca de la cintura hasta la cara su rostro va cambiando respectivamente cuando el clip avanza y se nos muestra a oliver transformado en un ser macabro vaya de verdad que si es fácil asustarte con el aspecto que va tomando pero créeme que fuera de eso no hay mucho que decir de hecho este artista hace cosas parecidas en diferentes vídeos de su canal donde hace este tipo de obras representando a seres de aspecto antiestético número 3 este vídeo si eres un veterano de youtube no hace falta decir mucho al respecto si hablo del mítico username 666 un vídeo publicado hace varios años y nos muestra como la página de youtube en una versión más anticuada de la plataforma va cambiando siniestramente y aparentemente se dice que está maldita en su definitiva un vídeo que no querrás ver solo por la noche esto está más que claro si quieres saber más sobre este tema te recomiendo ver diferentes explicaciones al respecto lo único que rescato es que fue el terror de muchos internautas veteranos número 2 lo sé cuál vídeo podría ser el más terrorífico que ha habido en la plataforma realmente eso no se puede saber a ciencia cierta ya que el terror es objetivo entonces lo que coloco en este puesto como el vídeo más inquietante de youtube y más terrorífico es más que nada porque sí no contiene cosas paranormales como tal pero ya la historia del trasfondo en sí es triste y desgarradora ¿quién fue Sai Sai Joe? bueno ella fue una modelo que lamentablemente sufriría un accidente automovilístico ella sorprendentemente quedaría con vida desafortunadamente no como ella hubiera querido ya que pese a que sobrevivió su cuerpo quedó totalmente desfigurado Shay desde entonces decidió tapar sus imperfecciones con una máscara y llevando consigo partes de maniquís como piernas Shay queriendo volver al estrellato crearía una página llamada Elastic Spastic Plastic Fantastic de forma no intencional aparentemente crearía cortos que serían el terror de muchísima gente ya que sus videos contenían material inquietante no sólo por su aspecto que de por sí era extraño claro no lo digo como en modo de burla o falta de respeto sino que muchas personas sienten eso al verla terror por su físico pero bueno también porque en sus clips hacía comportamientos bastante peculiares por así decirlo las acciones que efectuaba las escenas incluso sin sentido aparente su canal original fue borrado pero puedes encontrar muchos videos de ella resubidos en la plataforma la mujer murió en 2010 por causas relacionadas con el alcohol y misteriosamente sus páginas siguieron subiendo contenido dale like suscríbete con campana activada y revisa mi canal de vez en cuando porque subo mínimo un video por semana comparte comenta y nos veremos hasta el siguiente nivel duerme bien y y y y y y y